En este video vamos a ver la nueva unidad que ha venido chicos, tanto su diseño como su utilidad. Buena, mala, descubrámoslo juntos. Bienvenidos a Cuchiquito y empecemos. Chicos, ya tengo lo que sería este Bonnie, el cual está uno esperando desde que se filtró. Este Bonnie tiene el nombre de Rave Demon Bonnie. Y este tipo secreto tiene un ataque AOE en cono, 120 a 300 moneditas, 18 a 25 de rango y una velocidad de 0.35. Lo que más destaca de esta unidad es su velocidad de ataque y su tipo de ataque, porque es muy parecido a lo que hace el Niño Llorón. Acá te muestro una imagen chicos de cómo sería su rango de ataque cuando se activa, algo parecido al Niño Llorón con la linterna. Digamos, es un tipo AOE nerfeado, pero aún así es muy bueno. Bueno, vamos a una parte de ETA. Vamos a ir al Game 4 para ver qué tan útil es y si se puede usar en este tipo de dificultad. Tiene que poder chicos, si no se va para la cajita. Vamos a probar la noche 4, noche 1 en modo fácil, pero va a tener que hacerlo sola. La verdad chicos, me hubiera gustado que este sea un starter, más que otra cosa, pero es muy carita para eso. Quizá le pueda servir a las personas que no tengan un SCOT, porque SCOT actualmente es la unidad que más fácil es sacar cuando comenzamos una partida. Por su costo de 5.000 moneditas. A ver chicos, estamos bien, estamos en el starter, ya estoy juntando su dinero, son 7.500, ya está, ya está. Sí, ya está. Vamos a poner un 8 para que veas su rango y listo. Hay que te diga que este diseño es feo, Dios mío, que se laven los ojos con claro. Bueno, está quitando bien, vamos a quitar a los starter para que ustedes puedan ver cuánto daño hace. Vamos a poner a los 3. Lo que me he dado cuenta es que hace muy buena combinación con el enano. Creo que es porque tiene el mismo tipo de ataque o algo así. Fíjate cómo baja la vida de los enemigos. No les he subido al nivel máximo todavía, pero se lo está bajando bien. Voy a dejarlo a nivel 1 chicos, para que ustedes vean cuánto daño hace. Y vean cómo controla la línea. Suélteme ese cumbión, Bonnie. Bueno chicos, se están bajando al jefe solo. Está bien, está bien. Creo que yo esperaba que se lo bajara un poquito más rápido, pero bueno, a nada. Bueno chicos, vamos a la segunda partida en la segunda noche. Rápidamente ponemos a los starter para poder generar oro. Otra cosa importante, les recomiendo el encantamiento que tengo para que aumente el rango de esta unidad. Porque para mí el rango de 25 máximo es muy bajo. Ahorita con este encantamiento está dentro de lo intermedio. Es bueno controlando muchas oleadas. Así que si te falta daño en ese aspecto, está bien, está muy bien. Bueno chicos, vamos a ponerlo full y esperemos que haga magia. Bueno chicos, su gasto de monedas no es tan grande, por lo menos para levearlo. Gastas el último nivel 15.000, así que está bien, aunque tiene 5 niveles. Miren chicos, los foxes ni salen. No pueden con tanto poder. Ya llegó el papá luchón. Ahí viene con las crías. Bueno, con los starter y ellos, la están haciendo bien. Están quitando muy bien. No es necesario poner otra unidad. Está easy. Recuerda cuando comenzamos la temporada y era un poco difícil pasarnos todas las noches. Pues mira, está muy buena. Se lo está papeando sola. Ahora, esta unidad es mejor con daño continuo chicos, porque hace daño a todas las unidades juntas. Tú dirás, la valquiria es mejor, cuy. Chicos, yo pienso que esta unidad es más útil que la valquiria. Claramente quizás puede tener un poco más de rango y versión de ataque, pero es ataca a Oe. Si tuviera una valquiria lo compraría ahorita mismo. Pero no tengo P. Así que eso quedará para un futuro video. Pareciera que estuviera en un concierto. Chicos, ahí viene el Foxy. Mira cómo se lo baja a fulleado. Y estando solo, ¿ah? Bueno, con el mocoso, pero ya me entiende. Bueno, muchas cosas chicos. Vamos a la última noche. Vamos a la noche 6, nivel medio del game 4. Listo, empezamos. Ponemos a nuestro... Ah, bueno, me confundí. Bueno, vamos a poner a nuestro rocket. Ponemos al niño llorón. Otro niño llorón. Sacamos este caucita. Ponemos a otro rocket. Vamos a ver hasta cuánto aguanta chicos. Porque estoy seguro que no va a aguantar. Bueno, gracias al buff de rango. Estoy llegando a todos los lugares. Por eso les digo. Es mejor tenerlo con este buff de Pop en el Mare. Sé que quizás tú quieras tenerlo con apagado. Sería genial, pero... Creo que Pop en el Mare ayuda mucho mejor. Porque te da mucho daño. Y le da también lo que sería el ranguito. Ahora chicos. Esta unidad es shiny. Así que sí tiene una ventaja. Pero no es tanta. Vamos a ver. Sí se lo están bajando. Pero sí noto que hay dificultad chicos. Miren, miren, miren. Cómo se van escapando. No se falla señor Palum Boy. Vamos a poner bastantes unidades chicos. Para que lo apoyen. Porque si no vamos a perder. Cosa que creo que sí va a pasar. Nika la pasa sola. Nika. ¿Por qué? Porque es... El daño es bajito chicos. Me hubiera gustado que tuviera algún tipo de daño en especial. No sé. Quemadura, veneno o algo así. Pero bueno. Es lo que hay. Este es su límite chicos. Es su límite de la unidad. Yo creo que está debajo de un spin track. Pero por encima de muchas unidades pesadillas. Pero le voy a dar el sello de recomendado. Pero en categoría A. Quizás una A más. Creo que están bien. Porque combina muy bien lo que sería su A o E. Pero de ahí no pasa. Creo que hay mejores unidades chicos actualmente en el juego. Pero son difíciles de sacar la verdad. Así que comprarte esta unidad es muy buena decisión. Por lo menos para el index. Pero chicos hay unidades mejores. Mira fíjate cuánto daño hace. No hace suficiente siempre. Así que si te confías mucho. Puedes perder. Bueno chicos vamos a probar el infinito. Empezaremos con el Star Text como siempre. He notado que el infinito está un poquito más fácil para comenzar. Porque yo me acuerdo que era más difícil. Y pasame las primeras rondas. Bueno chicos. Vamos avanzando. Mis amigos están lenteando. Todo está perfecto ahorita. Vamos a intentar de poner las unidades rápido ya. A ver. Ya pusimos a los rockeros. Ya pusimos a un tercer rockero. Creo que en el medio está bien. Chicos recuerden siempre poner. O priorizar la línea donde va a venir el boss. A ver chicos. Vamos a poner a nuestro amiguito. Para que esté pegando. Me falta dinero. Vamos a ver si se lo baja el rockero. Vamos rockero. Está como que le falta un poquito de daño. Pero si se le está bajando buena vida. Está en nivel 2. Pega. Pega. Bueno. Ya saben chicos. No deben ir solo ese rockero. No se confíen de él. Es un daño. Más o menos que desgaste. No es para abusar tampoco. No es la cuarta maravilla del mundo. Pero tampoco es malo. Chicos voy a mandar unos breves saluditos. Brevecitos nomás. A las personas que escribieron en los comentarios del video anterior. Y respondieron a mi pregunta. Primer saludito a Kevin Reyes. Un saludazo a mi que tuve. 41 veces dijo el Cuy. Mister Flamenco. Un saludito también para ti. A Kran Moya. Un saludo. A Guasada 625. Un saludito. A José Antonio también un saludito rapidito. Un abrazote hermano. Bueno chicos. Eso era todo por este video. No olvides suscribirte. Dale like y todas las cosas. Recuerda que Cuyo siempre estará para ti. Cuídense mucho chicos. Nos vemos. Cuyo siempre estará para ti. 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 Cuyo siempre estará para ti.